Hola a todos Empiezo presentándome, soy el padre Wagner Campopiano de Brasil el sacerdote legionario de Cristo actualmente trabajando en Cumbres School aquí en Valencia y nada, una alegría poder compartir con vosotros pues ese tema tan importante que es la importancia de los sacramentos de iniciación cristiana llevo casi seis años de sacerdocio la verdad es que muy contento, muy agradecido a Dios por ese don tan inmenso que es el sacerdocio y poder vivir pues aquí en Valencia mi ministerio pues muy agradecido a Dios y agradezco a Dios también a tantas personas que me ayudan a ser lo que tengo que ser instrumento del amor de Dios y con un gran deseo de compartir a todos pues esa riqueza de nuestra fe justamente el domingo pasado pues hablando del dad al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios pues que es de Dios, ¿no? me pregunto yo, ¿qué es de Dios? pues si al César tiene una moneda de oro de plata, de cobre con su imagen, su inscripción ¿dónde Dios tiene cuñado su rostro? pues en nuestro corazón nuestro corazón es de Dios y nosotros, ¿qué debemos dar a Dios? pues debemos dar a Dios nuestro corazón nuestras vidas, nuestro ser, todo lo que somos todo lo que tenemos Dios merece lo mejor y Dios se ha revelado Dios ha venido a nuestro encuentro y como Él ha tenido la iniciativa pues como sabemos por la historia de las Sagradas Escrituras que es fuente de vida eterna que es fuente de inspiración de revelación de Dios pues sabemos que viene a nuestro encuentro y que el culmen de este encuentro es la encarnación del Hijo la encarnación de nuestro Señor Jesucristo que se hace hombre que se hace uno de nosotros pues voy a dar inicio con esa introducción a la charla que me toca a mí de los sacramentos de la iniciación cristiana más bien la enfocaré no como algo sistemático de definición aunque sí la teoría hablaremos pero también de la importancia y a nivel personal como testimonio de esos tres sacramentos de la iniciación cristiana pero antes de empezar pues quisiera pedir luz al Espíritu Santo para que me ilumine a mí para que me ayude a abrir el corazón y me ayude a transmitiros pues esa importancia principal que tiene estos sacramentos pues para nosotros como cristianos pues pido luz al Espíritu Santo pido paz pido fortaleza pido que me guíe y me oriente y que y que cualquier palabra que diga en esta charla pues pueda ayudar a cada uno de vosotros a descubrir esa importancia de estos sacramentos de iniciación cristiana pues un poco el marco general sabemos que hay siete sacramentos y la definición de sacramento es un signo visible de una gracia interna invisible nosotros tenemos un cuerpo y un alma somos una unidad ¿no? de cuerpo y alma y muchas veces como el cuerpo es visible y sabemos sus necesidades pues nos preocupamos más más por el cuerpo que por el alma pues vamos a entrar en ese tema pues sobre todo queriendo ver esa importancia de esos sacramentos de la iniciación cristiana como también los demás sacramentos pero estos son fundamentos son principales son pues esto importantes para dar los primeros pasos y crecer en esta fe cristiana que todos nosotros estamos llamados a vivir los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo los siete sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano dan nacimiento y crecimiento curación y misión forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital en este organismo la eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin la eucaristía fuente y culmen de todo de toda nuestra vida cristiana de todos los sacramentos mediante los sacramentos de la iniciación cristiana el bautismo la confirmación y la eucaristía estos son los tres sacramentos de la iniciación cristiana se ponen los fundamentos de toda vida cristiana son el fundamento los fundamentos de nuestra vida cristiana de nuestro peregrinar hacia el cielo los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la eucaristía con el manjar de la vida eterna pues voy a coger una estructura desde el catecismo de la iglesia católica que os invito a todos a tenerlo muy presente porque es magisterio de la iglesia y también es fuente para nuestro conocimiento de la vida cristiana pues he cogido frases definiciones estructura del catecismo para orientarme un poco en la charla que ahora quiero compartir con vosotros pues esa breve introducción me da pie para hablar de cara sacramento de la iniciación cristiana pues vamos a empezar con el primero el primero de todos que es el bautismo el bautismo es un sacramento precioso es un sacramento que es el fundamento de toda la vida cristiana es la puerta de acceso a los otros sacramentos es la puerta por ese sacramento entramos en la iglesia hacemos parte de la iglesia por ese sacramento somos liberados del pecado y regenerados como hijos como hijos de Dios como miembros de Cristo e incorporados a la iglesia y también hechos partícipes de su misión pues el bautismo nos da esa gracia nos da esa gracia de entrar entrar en la iglesia creo que es maravilloso y precioso cuando uno bautiza a un bebé a un niño pequeño porque la primera parte del bautismo es fuera de la iglesia del templo dando la introducción a los padres y padrinos con el bebé para entrar en la iglesia entrar en la iglesia y seguir con el rito del bautismo el sacramento del bautismo como vosotros bien sabéis el rito del bautismo puede ser solo el sacramento del bautismo o y es lo mejor dentro del sacramento de la eucaristía dentro de la misa la celebración del rito del bautismo bautizar significa sumergir introducir dentro del agua y esto es como una imagen un símbolo de la muerte de Cristo de donde sale por la resurrección con él por eso el bautizado se sumerge en el agua introduce en este agua que es vida vida eterna nacimiento del agua y del espíritu pues que importante es el agua al inicio en algún momento os he dicho que el sacramento es un signo visible de una gracia interna invisible entonces dentro del rito del bautismo pues vamos a ver símbolos gestos palabras la materia y aquí la materia más importante de ese sacramento es el agua el agua el agua no puede faltar por eso la pila bautismal ¿no? ¿y qué es el agua? el agua es una criatura es una criatura humilde y admirable ¿no? es la fuente de la vida y de la fecundidad donde hay agua hay vida donde hay agua hay vida hay hay pues esto frutos ¿no? hay hay vida el agua el agua del manantial simboliza la vida y el agua del mar es un símbolo de la muerte por eso también el símbolo del mismo misterio de la cruz ¿no? que nos da la vida la cruz aunque sea un misterio de la muerte que Jesús Jesucristo murió en una cruz dando su vida por nosotros hay algunas imágenes del antiguo testamento como el pasaje del mar rojo donde el pueblo israel pasa por el mar rojo y y eso es una verdadera liberación una verdadera liberación del pueblo israel de la esclavitud de Egipto y y también podemos decir que que este agua en el bautismo nos libera nos libera nos libera de la esclavitud del pecado del pecado original y y y y y por eso somos hijos de Dios porque somos libres gozamos de la libertad que Dios nos ha concedido también en el nuevo testamento vemos reflejado en ese pasaje del bautismo de Jesús en el río Jordán pues este agua que Juan Bautista bautizó al mismo hijo de Dios aquí Jesús empieza su vida pública después de hacerse bautizar por Juan el Bautista era un bautismo de conversión pero Jesús no necesitaba conversión él era perfecto es el hijo de Dios pero quería cumplir con toda justicia este es mi hijo amado en quien me complazco esta voz desde el cielo que en ese momento dice a los que estaban allí refiriéndose a Jesús este es mi hijo amado pues también en el bautismo esa importancia ¿no? de de que el padre también nos transmite con esas palabras tú eres mi hijo tú eres mi hijo y y la importancia de ser hijo de Dios creo que es un regalo inmenso inmenso que a lo mejor no lo valoramos tanto no nos damos cuenta de la importancia de sentirnos hijos de Dios y a lo largo de la vida nos olvidamos y por eso también estamos llamados continuamente a refrescarlo a meditar a reflexionar sobre esa misión que tenemos esta vocación somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos una herencia eterna una herencia para la eternidad que nunca acabará y eso nos debe llenar el corazón de gozo es maravilloso poder en el bautismo pues poder transmitir esto a las familias ¿no? a los papás del niño a los padrinos de transmitir de que nosotros como misión como padres y padrinos tenemos que ayudar a que esa criatura este niño esta niña pues descubra el amor que Dios le tiene descubra que es hijo de Dios y eso es precioso siendo hijo de Dios es muy amado por Dios muy querido por Dios pues vamos a a seguir porque me da un poco de miedo de retrasarme no tengo mucho tiempo pero sí que quiero hacer al menos una pincelada en en lo que significa cada uno de esos tres sacramentos tengo que decir también que que me siento muy pequeño porque hablar de esos tres sacramentos en pocos minutos la verdad es que me he complicado un poco ¿no? porque cada sacramento merecería tratarlo con mucho tiempo con mucha profundidad pero al menos la pincelada que pueda hacer yo mencionando ciertos aspectos ¿no? espero que os motive y os ayude a ver la importancia ¿no? la importancia de esos tres sacramentos para la vida cristiana el en Pascua Cristo abrió a todos los hombres la fuente del bautismo en Pascua de resurrección Cristo resucitado ha vencido a la muerte a vencido a la muerte nos abre la puerta las fuentes del bautismo la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús traspasado en la cruz son figuras del bautismo y de la Eucaristía salió salió de su costado sangre y agua para nuestra redención por eso el sacramento del bautismo viene a de verdad configurarnos ¿no? como hijo de Dios a hacernos partícipes también de su naturaleza divina ¿no? desde el día de Pentecostés la iglesia ha celebrado y ha administrado el santo bautismo somos cristianos somos porque pertenecemos a Cristo ¿no? y es un don y es una riqueza inmensa el sacramento del bautismo por eso la importancia ¿no? de ser bautizados porque nos revestimos de Cristo y si estamos revestidos de Cristo es que somos sacerdotes profetas y reyes en Cristo y el bautismo es este baño este baño en el agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce un efecto vivificador nos da vida nos da vida eterna nos abre el cielo nos introduce en la iglesia nos introduce en ese camino hacia la eternidad y hay unos aspectos que vale la pena mencionarlo como signos dentro del mismo rito del bautismo porque es muy importante cada gesto cada palabra cada cada símbolo entonces quisiera mencionar alguno que otro aunque me falte alguno por despiste no lo haya puesto pero mencionar alguno que otro la señal de la cruz al inicio en la introducción del rito del bautismo pues el sacerdote después de unas palabras hace la señal de la cruz en la frente del niño y también pide a los papás y a los padrinos que hagan lo mismo y también en el rito principal que es en la pila bautismal el sacerdote dice yo te bautizo o sea dice el nombre del niño y Francisco María yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y eso es precioso porque es algo muy fuerte yo te bautizo en el nombre del Padre en el nombre de Dios Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y nos revestimos de Cristo y esa señal de la cruz está en nosotros somos cristiano y aunque el mundo o la situación de la sociedad hoy en día quiere quitar los símbolos religiosos es que cada cristiano es templo de Dios cada cristiano es imagen visible de Dios y eso es maravilloso por más que nos quiten los símbolos religiosos sagrados un cristiano donde hay un cristiano ahí está este Hijo de Dios ahí está pues esa señal de la cruz ¿no? en el anuncio de la Palabra de Dios dentro del rito si es dentro de la misa ya viene incorporada las lecturas pues ilumina con la verdad revelada qué importante la Palabra de Dios para todos los sacramentos porque es fuente de 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 vida eterna es es fuente de discernimiento es luz que ilumina es viva ¿no? es eficaz la Palabra de Dios y dentro de ese sacramento del bautismo pues ilumina con la verdad revelada y no y el sacerdote en ese momento que da una breve reflexión o la humilía pues ilumina a través de la Palabra de Dios el corazón de las personas que están presentes siempre importante intentar el sacerdote pues evangelizar ¿no? o sea hacer una catequesis ¿no? enseñar en ese momento las personas están muy abiertas están muy abiertas a recibir una Palabra de luz entonces es un momento especial para ellos que están viviendo el bautizo de 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 un hijo suyo y y y marca su vida también y también les les hace recordar su bautismo y eso es importantísimo una misión para el sacerdote de 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 intentar que esos momentos pues que las personas tienen el corazón abierto pues de 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 transmitir algún mensaje de Dios de de recordar la importancia de ese sacramento ¿no? también durante el bautismo hay una oración de de exorcismo ¿no? de con el óleo de catecúmeno de los catecúmenos pues esto es la liberación del pecado del pecado original y también de su instigador el diablo ¿no? porque el cristiano es templo del espíritu santo y su alma y su corazón tiene que ser para Dios porque donde está Dios no hay pecado no hay pues esto oscuridad Dios es luz Dios es gracia ¿no? y el agua bautismal en la pila bautismal pues es fundamental es la parte más importante del sacramento donde ahí está siendo bautizado con esas palabras yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y este será tu nombre para toda la eternidad y este nombre pues conlleva también una misión una misión que es ser hijo de Dios que es ser cristiano la unción con el santo crisma en el sacramento del bautismo hay dos óleos ¿no? el de los catecúmenos y el santo crisma el santo crisma es el mismo que se usa para la confirmación pues es un óleo perfumado y eso significa que somos ungidos por el Espíritu Santo ungido sacerdote profeta y rey y este olor es para que lo difundamos con nuestras vidas es el buen olor de Cristo y se hace esa unción en la coronilla el bebé también la persona bautizada pues va vestida de blanco porque se reviste de Cristo y se reviste porque ese color blanco porque es Jesús resucitado resucitado con Cristo y el Ciro Pascual que también es la luz la luz de Cristo pues también es esta imagen tan importante del cristiano que está llamado a ser esa luz de Cristo a donde vaya y aquí los padrinos tienen una misión importante también que es ayudar a que este niño a esa persona que está siendo bautizada nunca pierda o nunca se apague esa llama de la luz de Cristo en su corazón en su interior y y el bautismo pues desde cuando uno lo recibe desde niño pues tiene ese significado también de la gratuidad de la pura gratuidad de la gracia de la salvación que se manifiesta particularmente particularmente en el bautizo de niños ¿no? en el bautismo de niños pues esa gratuidad del amor de Dios por eso lo importante de bautizar cuando son pequeños cuando son bebés porque así también toda la gracia que Dios quiere conceder a cada persona pues es desde el primer momento de la vida y eso es maravilloso pues se me va a pasar el tiempo y tengo ya 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 que ir contra el reloj pero solo decir que que ¿quién puede bautizar? pues puede bautizar los ministros ordinarios que son el obispo el presbítero y el diácono y en caso de necesidad cualquier persona incluso la no bautizada si tiene intención requerida en caso de necesidad es en peligro de muerte donde a lo mejor en el parto pues este niño tiene el peligro de morir pues cualquier persona que esté allí que lo haga con la intención requerida de bautizarle con un poco de agua pues queda bautizado el bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el evangelio ha sido anunciado nosotros que vivimos en una sociedad que que es cristiana aunque hoy en día incluso infelizmente podemos decir que 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 no es tan cristiana pero Europa España tiene raíces cristiana y es una cultura cristiana pues nosotros estamos llamados a a vivir el cristianismo ese vive el cristianismo a partir de la partiendo de la puerta de los sacramentos que es el bautismo y los efectos principales del bautismo son la purificación de los pecados y y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo todos los pecados son perdonados en el bautismo por supuesto que un bebé no tiene pecado ¿no? porque no aún no no tiene pues esto la capacidad de razón su libre determinación en cuanto a decisiones pero claro se perdona el pecado original y y todos los pecados personales ¿no? así como todas las penas también el pecado no obstante permanecen también y sabemos ciertas consecuencias temporales del pecado ¿no? la concupiscencia ¿no? el deseo desordenado hacia las cosas y eso será una lucha siempre siempre en nuestro peregrinar ¿no? como cristianos en el mundo es una nueva criatura es un hijo adoptivo de Dios es un hijo de Dios y participa en la naturaleza divina y es un coheredero con Cristo es templo del Espíritu Santo es capaz de creer en Dios de esperar en él y de amarlo y de amarlo las virtudes teologales nada yo creo que lo único que quisiera mencionar también es que somos piedras vivas de la iglesia ¿no? somos como templo del Espíritu Santo templo de Dios pues somos piedras vivas componemos la iglesia el cuerpo místico de Cristo y el bautismo también lleva un carácter indeleble un sello indeleble y ese sello indeleble es eterno nunca se borra es para toda la eternidad vamos a dar el paso a hablar un poco sobre la confirmación intentaré ser ágil para cumplir con el tiempo pues el sacramento de la confirmación muchas personas piensan que no es necesario que es lo mismo que el bautismo y no es así es muy potente es muy necesario el sacramento de la confirmación es necesario para la plenitud de la gracia bautismal completa lo que se empezó en el bautismo nos une más íntimamente a la iglesia y nos enriquece con una fortaleza especial del espíritu santo somos testigos de cristo llamados a extender y defender la fe con palabras y obras o sea nos da esa fuerza del espíritu santo para seguir dando testimonio de nuestra fe en un mundo tan necesitado de dios y nos llena del espíritu santo los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de dios en pentecostés comienzan a hablar de dios de una manera impresionante a defender a proclamar a transmitir el evangelio a predicar la buena noticia por esto el sacramento de la confirmación es tan potente porque es el espíritu santo que actúa en ti con sus dones con sus frutos con todo lo que él es y y y el don del espíritu santo completa la gracia en el bautismo todo lo que hay en ti lo va a cultivar no lo va a hacer florecer todo lo que dios ha sembrado en ti todo lo bueno que dios ha sembrado en ti él lo hará florecer el don del espíritu santo con la imposición de las manos y la unción con el óleo performado eso es el momento digamos del signo visible ¿no? que es la imposición de las manos del obispo y la unción con el óleo performado el santo crisma en la frente del que se va a confirmar pues es un sacramento que completa la iniciación cristiana ¿no? y también es un sacramento de madurez que me hace pues mayor en mi fe me hace un soldado de Cristo me hace un testigo del evangelio la palabra unción es pues es muy importante saber que el ungido es Cristo ¿no? entonces el aceite o sea el aceite de la unción es signo de abundancia y de alegría el ungido la unción pues es abundante Dios no se deja ganar en generosidad y nos da todo y también la alegría ¿no? de sentirnos pues con todo este gozo que es estar lleno del espíritu santo la unción también purifica y da agilidad purifica lo que hay en nosotros de imperfecto purifica nuestras impurezas nuestras debilidades y da agilidad agilidad en la virtud agilidad en vivir la vida cristiana de cara a Dios y de cara al prójimo en cumplir nuestra misión como cristianos la unción la unción también es signo de curación curación porque también sabemos que en el sacramento de la unción de los enfermos pues es curación del alma y del cuerpo pero también la unción es curación en el sacramento de la confirmación porque es el espíritu santo que actúa y también puede curarnos de los males que podamos llevar en el corazón y el espíritu santo todo lo puede entonces es curación y radia belleza o sea nosotros tenemos que buscar la belleza con mayúsculas que es Dios y la belleza el amor por la belleza salvará el mundo entonces la belleza nos atrae y la belleza es Dios y Dios todo lo creado es lo que lo que Dios ha creado todo lo que Él ha creado es bueno es bello por eso y radia también la unción la belleza santidad da santidad y fuerza la unción pues todos nosotros estamos llamados a ser santos hace nada prediqué una charla sobre la santidad para los jóvenes y les decía esto que todos todos estamos llamados a ser santos y ser santos como el Padre Celestial es santo estamos llamados a una plenitud y la confirmación nos ayuda a alcanzar esa plenitud aunque en esta vida aquí en la tierra tenemos que luchar tenemos que combatir tenemos que ir dando pasos pero nos da la fortaleza nos asiste Dios para cumplir con esa misión y también la unción es signo de consagración estamos consagrados nosotros participamos más plenamente de la misión de Jesucristo y estamos llamados a desprender el buen olor de Cristo el el obispo consagra ese aceite el santo crisma en el día de jueves santo y la fórmula digamos que tiene que decir cuando está un gieno es recibe por esa señal el don del Espíritu Santo y hace la señal de la cruz con el óleo un gieno el que se va a confirmar en la frente eso es el rito esencial efectos de la confirmación pues es la efusión del Espíritu Santo el Espíritu Santo que que infunde nosotros sus dones el mismo que que nos asiste que que nos reviste que nos fortalece que 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 funde nosotros eh otro efecto crecimiento y profundidad eh crecimiento porque estamos creciendo en nuestra vida cristiana en nuestra fe y también profundidad porque vamos a a a lo más profundo de nuestro ser a lo más profundo de nuestro corazón y más profundidad también en lo que hemos recibido en el bautismo ¿no? nos introduce más profundamente en la afiliación divina ¿no? nos damos cuenta porque también Dios va actuando y nos va iluminando para descubrir tantas cosas que nos tiene preparado y así también nos prepara para 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 la misión que él ha pensado para nosotros quiere para nosotros nos une más firmemente a Cristo nos da más fortaleza para que estemos más comprometidos con Cristo con nuestra fe aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo los siete dones del Espíritu Santo que pasara que maravilla ¿no? tener eh desde Dios pues todas esas gracias esos regalos esos dones nos hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia nos une más a la iglesia la iglesia que importante ¿no? la esposa de Cristo es la barca por la cual llegaremos a puertos seguros llegaremos al cielo nos concede también una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe por esto eh no tener miedo no tengáis miedo de abrir el corazón a Cristo decía San Juan Pablo II al inicio de su pontificado eh nos ayuda a difundir y a defender la fe y imprime también un carácter indeleble como el bautismo la confirmación es un sacramento que imprime en nuestra alma en nuestro ser ese carácter indeleble y solo se puede recibir una vez como el bautismo la confirmación es ese signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu revestiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo y y nada yo solo comentar que me encanta ayudar a los adultos que que a lo mejor en su vida no han tenido esa oportunidad o o por las circunstancias que vivieron no han podido recibir el sacramento de la confirmación y la verdad es que me encanta porque eh es una gran oportunidad de predicar y de ayudarles también a a renovar eh ese entusiasmo esta ilusión de conocer más a Cristo ¿no? y el sacramento de la confirmación pues les da tanta fuerza les ayuda tanto en su vida como cristiano que también es es muy importante ¿no? que no no dejemos si si aún no lo hemos recibido os invito a buscar una parroquia a buscar un sacerdote para ver qué puedo hacer para recibirlo porque es muy importante como cristiano recibirlo y y también aquí en el colegio que los alumnos cada año reciben el sacramento de la confirmación uno sí que nota sí que nota que dan un paso en su fe un paso en su vida cristiana muy importante ¿no? y y nada podríamos hablar de ese tema muchas cosas más pero vamos a dar el paso a la eucaristía y y me sabe mal porque ya se me acaba el tiempo y es un sacramento que podríamos dedicar horas y horas y por no decir la vida entera ¿no? la eucaristía la importancia de ese sacramento es principal es fuente y culmen de todos los sacramentos por esto la verdad es que me sabe mal pero no voy a desarrollar desarrollarlo tanto pero voy a mencionar alguna que otra cosa que considero importante y sobre todo motivaros a a a recibirlo a vivirlo porque es importantísimo para un cristiano alimentarse de Dios ¿no? en ese sacramento pues culmina la iniciación cristiana es el sacramento culme ¿no? donde nos alimentamos de de Dios donde ese alimento pues pues nos fortalece nos une más a Dios de una manera mucho más íntima y participamos por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo de Jesucristo ahí Jesucristo que da su vida por nosotros pues en cada misa participamos por medio de la Eucaristía en ese sacrificio de Cristo nuestro Salvador en la última cena la noche en que fue entregado instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre y como habíamos dicho pues es fuente y culmen de toda la vida eclesial está en el centro de todos los sacramentos de toda la iglesia es el don más precioso que tenemos Cristo si en los sacramentos está presente Cristo con más razón aún en la Eucaristía podemos decir que Cristo está presente realmente presente en ese trocito de pan en ese trocito de pan un Dios onipotente todopoderoso que se hace tan pequeño en ese trocito de pan para compartir contigo para venir a tu encuentro para alimentarte comunión unión con Cristo contiene en ese trocito de pan en la Eucaristía todo el bien espiritual de la iglesia es decir Cristo mismo y en Cristo mismo pues encontramos todo Cristo es la fuente Cristo es nuestro único necesario nuestro único todo por eso también es maravilloso pues cada día como sacerdote celebrar la Santa Misa es un don es un regalo es un privilegio y nunca mejor dicho el nombre Eucaristía acción de gracias pues ahí tenemos que dar muchísimas gracias a Dios por todo por él mismo por ser quien él es para nosotros un Dios que nos quiere tanto que también viene a nuestro encuentro en ese sacramento del amor la Eucaristía pues doy gracias a Dios por cada día que pueda celebrar la Eucaristía hoy mismo he celebrado dos misas y la verdad es que uno la vive la liturgia la palabra que nuestro corazón como es una esponja que está sediento de Dios y escucha esa palabra de Dios que te ilumina que te revela pues ese misterio de nuestra fe esa palabra que es eficaz que actúa en ti por eso os animo a vivir ese sacramento pues con todo el corazón no vayamos a misa solo por cumplir vayamos a misa porque estamos celebrando estamos pues con Cristo y y es su palabra a través de las lecturas escucho la palabra de Dios el sacerdote luego en la humilía pues dará alguna que otra palabra que a lo mejor explica o transmite con fuerza el mensaje de Cristo entonces muy importante cuando vayamos a misa vayamos con esa actitud preparemos el corazón no la misa debería ser el centro de nuestras vidas no a veces digo a las personas no que si si hay que organizar la semana pues la semana tiene que estar en torno a este acto principal que es la santa misa no ojalá pudiéramos ir a misa todos los días no como sabemos que como precepto tenemos el el día del domingo pero ojalá si si por tiempo y por facilidad pudiéramos aprovechar esa gracia de de participar en la misa todos los días porque porque es una necesidad en el corazón y cuando uno se enamora de Cristo pues quiere estar con él quiere vivir a su lado y que mejor que la santa misa que es el cielo en la tierra que es el cielo en la tierra que está presente la iglesia celeste y la iglesia militante la peregrina podría decir muchísimas cosas de la eucaristía pero por el tiempo que tengo pues prefiero acabarlo aquí porque es tan profundo es tan inmenso ese don que la verdad es que por más que que mencione cosas me quedaría corto ¿no? entonces nada más quisiera finalizar esa charla pues motivan a todos a ver la importancia de los sacramentos de la iniciación cristiana la verdad es como el bautismo es la puerta la confirmación que que también lleva a la plenitud todo lo que hemos recibido en el bautismo con la acción del Espíritu Santo de la eucaristía que nos alimenta que nos fortalece en nuestra peregrinación hacia el cielo pues no puedo decir más que que Dios nos da todo para salvarnos y que corresponde de nuestra parte pues ser generoso aprovechar esa gracia de Dios y aprovecharlas de verdad con todo el alma no 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 vivir por cumplir como un compromiso sino vivir vivir ¿no? y esos sacramentos pues nos marcan nos marcan para para la eternidad por esto tan importante son tan importantes ¿no? como todos los sacramentos pero como a mí me toca hablar sobre los sacramentos de la iniciación cristiana pues refuerzo esto que son importantísimos y que ojalá más personas que no creen o que no han tenido la suerte de conocer a Cristo pueda conocer a Cristo a través de ti a través de cada uno de nosotros que podamos llevar el amor de Dios el mensaje de Dios para que más personas que conozcan a Cristo puedan recibir esos sacramentos y puedan vivir sus vidas con él descubrieron la fuente de la vida y puedan también llegar al cielo con todos esos medios que Dios nos ha puesto así que muchísimas gracias y y nada no sé que no nos hemos podido ver físicamente y nos conozco a todos pero estoy a vuestra disposición por si quedara alguna duda o algún comentario pues estoy a vuestra disposición muchísimas gracias os pido una oración por mí por mi ministerio para que sea ese instrumento de Dios para tantas almas que él me pone en el camino para llevar al cielo muchísimas gracias y que Dios os bendiga gracias 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 por ver el video.